Desde la Diputación Provincial de Almería se apoya esta iniciativa y se quiere recuperar las tradiciones de toda la comarca y de toda la provincia y como siempre apostando económicamente por los municipios más pequeños que son los que necesitan más ayuda, necesitan asentar la población, que la población vuelva a estos pequeños pueblos y que honestas actividades como la que organiza el Ayuntamiento de Beiré en colaboración con la Diputación creo que se está consiguiendo y sobre todo recuperar las tradiciones, una tradición minera de esta comarca que económicamente fue muy rica en la época de la minería, no solo estos parrales que nos acompañan aquí, sino también la minería fue más importante económicamente en esta comarca y que se vuelvan a recuperar las tradiciones es muy importante para que estos pueblos vuelvan a tener la importancia que tenían ya hace muchos años y desde la Diputación en lo que se trabaja y en lo que se quiere conseguir. Esta es la octava fiesta velada minera, consiste en un sendero que sale más o menos las 7 menos cuarto, las 7, después las actuaciones flamencas que como al ser un pueblo minero y hacer velada minera se supone que tiene que ser todo flamenco, entonces lo hacemos en cada barrio del pueblo. Que recordemos a nuestros antepasados que trabajaron y consiguieron poner y levantar este pueblo, había un trabajo increíble, hay un pueblo arriba en la sierra que han vivido hasta 800 personas. En la velada minera hemos realizado un sendero, un sendero local, el sendero de nacimiento, son dos kilómetros y medio y está pensado para todo tipo de gente, para niños, personas mayores, es un sendero que pasa por la naturaleza, tiene una pista impresionante del valle del Andará, se ve toda la sierra de Gádor, los pueblos cercanos y luego una pista impresionante de Baire. Terminamos, la mitad del recorrido está en el propio nacimiento con agua, paramos un poquito y bueno, en definitiva un sendero para disfrutar en familia y empezar la velada minera.